Mi hombre, si ya pasa por ti, me pasa que para este viaje se trata de cómoda, en el lugar menos preferido Cerra los ojos mi hermano, que en Uruguay se asomó contigo No creas en la distancia, si no piensas, se vuelve Por un lugar yo que he nacido, se guisa que es sin saber Se guisa, dislo en el fútbol, en la música tropical Eres tango y la milonga, de noche de carnaval Poder viajar ahora, mi hijo de amor, en Libia, en el Equipaje No hay precisas, pasa por ti, me pasa que para este viaje Se trata de cómodamente, en el lugar menos preferido Cerra los ojos mi hermano, que en Uruguay se asomó contigo No creas en la distancia, si no piensas, se vuelve Por un lugar yo que he nacido, se guisa que es sin saber Se guisa, dislo en el fútbol, en la música tropical Eres tango y la milonga, de noche de carnaval No creas en la distancia, si no piensas, se vuelve Por un lugar yo que he nacido, se guisa que es sin saber Se guisa, dislo en el fútbol, en la música tropical Eres tango y la milonga, de noche de carnaval No creas en la distancia, si no piensas, se vuelve Por un lugar yo que he nacido, se guisa que es sin saber Se guisa, dislo en el fútbol, en la música tropical Eres tango y la milonga, de noche de carnaval Por un lugar yo que he nacido, se guisa que es sin saber Se guisa, dislo en el fútbol, en la música tropical Eres tango y la milonga, de noche de carnaval Y la milonga, de noche de carnaval